mis amigas y amigos muy pero muy buen día vean dónde andamos nuevamente aquí en nuestra tienda favorita que es ross y saben por qué les digo que es nuestra tienda favorita yo miro como los views de esta tienda mis amigas o las vistas son más que las de cualquier otra tienda les hago vídeos de otras tiendas y no los quieren ver vamos a empezar mirando mercancía tan hermosa que tienen aquí parece que ya les había enseñado estos 40 dólares en seis y medio pero los tienen parece que en todos los tamaños ok aquí tienen unos descontados de la marca fila que eran de 25 los tienen por 17 hasta que le bajaron a la música aquí por fin puedo hacer vídeos sin tener que estar grita y grita adidas de 30 dólares el cinco y medio estos son de tamaño de mí y dice que estas son de 27 dólares y la marca es union pay en tamaño 7 están llegando bastantes botitas bien hermosas en tamaño 5 estos nos salen a 20 dólares en color rojo estos están perfectos como para unos alts navideños verdad y también llegaron estas que se me hicieron bonitas al principio que las mire pensé que eran 10 pero no son de la marca aldo salen por solamente 23 dólares y están bien bellas con dorado la plataforma grande bien bonitas chanclitas completamente flat de la marca gbg salen en 11 dólares color anaranjado perfectas para el otoño para nuestro otoño porque aquí en el otoño aún no se pone frío está calentísimo adidas chiquitos casi estoy segura que van a ser de niños a no son de mujer vean sin cinta en tamaño 6 están perfectos danz dan esos colores en tamaño 7 y medio por 30 dólares chanclitas de esta marca covian en 13 dólares están bonitas me gusta el niño que se colaron aquí salen en 20 dólares y son náutica botitas de la marca chameja figure 33 dólares por estos son en 7 y medio qué bonito color verdad aquí tienen todavía guías de 35 dólares con un taconazo para que caigamos bien rico el piso voy para la otra hilera de zapatos se me hizo bien bonito este trajecito para perrito salen 7 dólares trae el sombrerito y luego el zarapito curioso verdad de la marca fila estos son tamaño 9 salen por 20 dólares y bastante pesados náutica en tamaño 7 y medio 20 dólares color azul los traen así y los traen en negro también una sin cinta 25 dólares en 7 y medio están muy bonitos de 40 dólares en tamaño 6 qué bonitas estas en este color tan hermoso son calvin salen en 10 no 9 dólares bien baratas y las tienen en diferentes tamaños qué bonitas verdad toda plástica de la marca michael kors estos que son de 60 dólares y es como un tenis pero en botita parece que son tamaño 8 y quieren gritar en cosmetiqueras llegó esta de 17 dólares de la marca que es me encanta como tiene los colores chameja figure de dos piezas 20 yo sí de 15 dólares un color rojo y que al frente tiene sus brillos una grandota de 13 dólares y la marca creo que es ésta tiene todo el compartimento y aquí tienen otra de la marca que es que sale por tres otras dos aquí en la parte de abajo esta es de 17 todo en rosadito y de doble pieza por 17 a ver estas noreaditas salen 13 pero la marca no se la veo por ninguna aquí está es Ellen Tracy igual esas tenemos días que no miramos ropita de niñita de doble blusita 7 dólares una es así y la otra así la marca es between de baby yora 8 dólares por dos blusitas una es el morado y la otra gris con un baby yora y está más bonita la gris una blusita rebajada de 5 a 3.50 que es de un gatito 6 dólares por esta puma 7 dólares por esta de manguita de 3 cuartos esta que nos sale en 4 dólares con una lama al frente muchos unicornios 5 dólares vean dice qué bonita otros 5 vamos a ver si encontramos algo de marca dream por 6 dólares otra puma de 6 ice art pero estas son para la escuela o uniforme 7 dólares por esa otra puma otra puma de 6 suetercito con gorrito que sale en 9 dólares en amarillo de mini salen 4 dólares esta ahora vamos a los sets porque creo que se compran más los sets que blusitas ok vamos a empezar en el tamaño 3 de de 10 dólares esta es penelope mac y son dos piezas otras dos piezas de lero las salen 13 dólares un vestidito y su blusita de 8 dólares short y blusa nicole miller de 13 dólares igual dos piezas y aquí tienen este de mini que son tres piezas en 12 dólares que son tres piezas en 12 dólares marca puma viene la blusita y el chorecito creo que ya lo habíamos mirado en otro vídeo ese 13 dólares por este que es la faldita hay qué bonita y el suetercito otro de esta marca que es faldita y blusita por 8 dólares bien qué hermosos de 10 dólares pantaloncito y blusita y aquí tienen otro con faldita que es manguita larga trae esta para hacerle los chonguitos y sale en 13 dólares y que no hay dos piezas a no son tres piezas por 13 dólares y este que hermoso es de 16 dólares la chamarrita la blusita y el pantalón por 16 otro bien bonito de 15 dólares igual con tres piezas 11 dólares por este que son dos piezas pero lo que me dicen mis amigas viene carga de ropa grande así que esperemos y se vuelva a llenar todavía estamos un poquito bajos en mercancía a ver un bebé de 17 dólares chamarrita parece que son tres piezas trae el pantaloncito y luego la blusita qué bonito vamos a mirar lo que es de active de hombre ok o sea como para hacer ejercicio sudaderas y eso la marca vidas en tamaño pequeño 20 dólares en tiene unos corazones aquí y de este lado la manga es así que colores son diferentes que la parte trasera es color sólido puma en pequeña también 11 dólares por esta otra vidas sudadera con bolsitas y gorrito 20 dólares igual en tamaño pequeño está de la marca champion me gusta como tiene la sea y sale en 7 dólares parece ya no son 10 dólares ya se me torcen los ojos aquí es que trato de mirar por la cámara otra vidas de 20 dólares así es toda negra and your arm de 20 en verde con gorrito y sus bolsas esta está muy pero muy bonita 11 dólares el puma es en un color amarillo otra de 11 dólares en gris otra puma de 20 20 dólares por la puma esta es una camisa de manga larga parece que tiene cierre aquí hasta medio pecho nike de 22 dólares esta tiene cierre hasta abajo y es delgadita no es nada gruesa otra nike de 25 dólares esta tiene sus bolsitas y el gorrito esto ya se los enseñe en otro vídeo pasado que son así nike de 25 nike de 25 vean como es del pecho tiene bolsitas pero no tiene gorrita esta ya la miramos chalequito de la marca nike por 25 dólares esta nike me gustó que es de 25 dólares y es así a ver si tiene algo en la manga o si si lo tiene que dice sportswear y es color sólido de la parte trasera en zapato de hombre veo que está llegando bastante al como este en diferentes colores aquí los tienen por 30 dólares en tamaño 10 todos rojos y los tienen así en anaranjado que ya se los había enseñado 30 dólares en tamaño 11 estos estos son en tamaño 8 igual al y estos salen en 20 bien baratísimo mis amigas con eso van a andar súper calientitos bueno si viven en un lugar que se ocupe ese tipo de calzada 30 y 9.99 por estos saldos que bonitos voy a comprar unos a mi esposo para que se vista bien muy guapo de la marca tommy hell figure en 9 y medio 37 dólares por estos 10 de botita 43 dólares por estos tamaño 10 son así muy bellos y aquí tienen a ver espérenme poquito en rosadito tamaño 11 de 25 dólares unos ralph lawrence que es de 20 dólares en tamaño 11 underarmor de 38 y estos son tamaño 12 en estos con rosadito tamaño 10 de underarmor 50 dólares que diferentes y aquí hay unos kelvins en 9 y medio por 40 en color café oscuro 7 y medio 37 dólares y son tommys de hombre casi nunca llegan los tamaños así pequeños de hombre pero de vez en cuando si llega uno que otro y estos están bien están súper bonitos 35 dólares en tamaño 10 bands también bien calientitos en tamaño 12 por 30 y a ver qué son estos pumas en 11 y medio 30 dólares ahí vienen todas las sudaderitas esto es lo que hay de señorita del hilo en stitch déjenlas acerco más 15 dólares por esta que es de manguita larga pero no tiene gorrito aquí tienen una de barbie 15 dólares también que es así esta va a quedar un poquito corta de la parte de abajo 12 dólares por ella está bonita es en new york y una de dallas texas esta sale en 12 una de boston en 12 dólares me gusta lo verde winnie the pooh en fuchsia por 15 dolaritos qué bonita y tiene una adidas pero creo que este es de hombres y salen 20 dólares always fresh always original siempre fresco siempre original y este es de selena de 15 dólares y después de selena un payaso horrible 15 dólares por esta y viene esta de las prats en 15 dolaritos una cortita de 15 dólares y esta que dice new york así andan usando las sudaderas bien grandototas las chiquillas en 11 dólares bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos hasta la próxima adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.